¡Muchas felicidades en este Día del Niño! ¡Eso es, Daniela! ¡Siempre adelante! ¡Felicidades! ¡Igual! ¡Muchas felicidades en este Día del Niño para Debbie! ¡Siempre Debbie! ¡Adelante! ¡Ah, Kimberly! ¡Muchas felicidades en este Día del Niño! ¡Seguimos con Jairo! ¡Siempre, siempre adelante Jairo! ¡Felicidades! ¡Y Profesandro quiere saludarte en esta semana y desearte muchas bendiciones! ¡Sí, Angie! ¡Siempre lista Angie! ¡Pero también tenemos a Fernanda! ¡Siempre adelante en este Felic Día del Niño! ¡Dare! ¡Dare! ¡Danely Álvarez! ¡Sí, Danely! ¡Siempre lista! ¡Y Ángel no se queda atrás en este Día del Niño! ¡Qué bien! ¡Seguimos con Lucía Gutiérrez! ¡Feliz Día del Niño! ¡Y también Brianna! ¡Siempre lista y siempre adelante Brianna! ¡Feliz Día del Niño! ¡Odalis! ¡Siempre lista! ¡Atenta! ¡Felicidades! ¡Pero también tenemos a Rossman! ¡Muy atento! ¡Feliz Día del Niño! ¡Genesis! ¡Siempre con su alegría! ¡Felicidades en este Día del Niño! ¡Kenner! ¡Un chico super pilas! ¡Felicidades Kenneth! ¡También Litsy! ¡Felicidades en este Día del Niño! ¡De tu profe Sandro para todos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Algunos muy conocidos! ¡Rossman! ¡Y bueno! ¡Felicidades! ¡Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce! ¡Tercero D! ¡Y el profe Sandro muy feliz te dice! ¡Bendiciones! ¡Pero seguimos! ¡Seguimos en este feliz Día del Niño! ¡Eso! ¡Ahí tenemos a nuestro querido amigo Manasés! ¡Sigamos siempre adelante estudiando! ¡Pero hoy celebremos el Día del Niño! ¡Porque eres muy pilas! ¡Seguimos en este Día del Niño! ¡Todos aquí muy atentos y muy pilas! ¡Sofía! ¡Excelente Sofía! ¡Siempre muy atenta! ¡Feliz Día del Niño Sofía! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y aquí todos los chicos recordando un Día del Estudiante! ¡Pero felicidades a todos! ¡Ey! ¡Ailín! ¡Bienvenida y siempre adelante Ailín! ¡Feliz Día del Niño! ¡Ah! ¡Wilson! ¡Siempre atento! ¡Él con su mural! ¡Aquí tenemos también a Erick y a Jairo! ¡Muy contentos Erick y Jairo! ¡Feliz Día del Niño! ¡Oh! ¡Dayana! ¡Que ya la habíamos mencionado! ¡Pero también felicidades en el Día del Niño! ¡Felicidades niños en este Día! ¡Wow! ¡Qué alegría! Tercero D es un grado lleno de mucha alegría y aprendizaje ¡Oh! ¡Angie! ¡Angie! ¡Feliz Día del Niño Angie! Y juntos manos a la obra en este Día del Niño y todo el transcurso del año ¡Erick! ¡Otra vez! ¡Erick! ¡Aquí está! ¡Siempre pilas! Y Rosman nuevamente en tiempo de exposiciones ¡Feliz Día del Niño! ¡Son los máximos! Y el profesor que solo se ve haciendo sus piruetas por ahí Y en clase ¡El Señor te bendiga! ¡Felicidades en el Día del Niño! ¡Y te guardan! ¡Felicidades en el Día del Niño! ¡Felicidades en el Día del Niño!